Ya hemos visto que hay doce notas Que podemos seleccionar algunas de esas notas para formar escalas Que podemos medir la distancia entre dos notas aprendiendo a contar intervalos Y que tres o más notas forman un acorde Ahora vamos a juntarlo todo Imagina que vas a componer algo usando solamente una escala mayor En este caso vamos a elegir la de do mayor porque es la más fácil de visualizar pero valdría cualquiera La escala de do mayor son las notas do, re, mi, fa, sol, la, si Y lo primero que tienes que entender es que hay una jerarquía entre las notas Una jerarquía llamada tonalidad La primera nota de la escala do es la que te va a generar la sensación de reposo El cuerpo te va a pedir que acabes ahí Es donde las melodías acaban, es el final del viaje A la primera nota de una escala mayor la llamamos tónica Es el centro de la tonalidad El si, la nota que está justo debajo del do, es la sensible Siempre te va a pedir volver al do Esto quiere decir que si una melodía acaba en si, te va a parecer incompleta Como si al compositor se le hubiera olvidado poner un do al final El re es la supertónica porque está encima de la tónica Igual que el si te pide subir al do, el re te pide bajar Pero no con la misma fuerza porque el re está un poco más lejos del do Está a dos semitonos en vez de a uno y eso le quita tensión El mi es la mediante y si os fijáis es la segunda nota del acorde de do mayor Ese acorde con un mi bemol en vez de un mi sería un acorde menor Como ya os dije, menor es triste y mayor es alegre Con lo que es el mi el que hace que do mayor suene alegre y luminoso Es por esto que el fa, que se encuentra un semitono por encima del mi Va a tener una fuerza descendente, va a querer bajar hacia el mi El sol es la dominante porque sobre él construiremos el acorde de dominante El acorde con más energía de la escala Y como el fa está por debajo del do a la misma distancia de lo que el sol está por encima El fa es la subdominante Y por la misma regla, como el mi es la mediante, al la le llamamos submediante Porque está a la misma distancia del do pero hacia abajo Vale, pues repasando El do es la nota más estable, el reposo, y el mi es lo que le da brillo y luminosidad a la escala mayor Lo que le hace feliz en vez de triste Y por tanto tenemos el si que quiere subir al do y el fa que quiere bajar al mi Ahora las notas ya no son sólo notas, empiezan a cobrar forma, estructura Y no sólo eso, sino que hemos puesto nombres que no dependen de las notas Es decir, que si en vez de sobre do mayor estuviéramos trabajando sobre la escala de re mayor Esas serían las notas Re sería la tónica y la la dominante Y la sensible sería el do sostenido Nosotros estamos haciendo el ejemplo sobre do mayor Pero si entendéis las etiquetas Lo podéis generalizar a todas las escalas mayores que sepáis Sólo tendréis que recalcular quién es quién en la escala mayor en la que trabajéis Bien, pues ahora vamos a ver qué acordes podemos crear dentro de la escala de do mayor El método que aprendimos para crear acordes era elegir la nota base y añadir la tercera y la quinta Si hacemos eso sobre cada nota tenemos siete acordes diferentes Porque hay siete notas base El acorde construido sobre do que es la tónica será el acorde de tónica Es un acorde mayor porque su quinta es justa porque mide siete semitonos Y su tercera es mayor porque mide cuatro El acorde de subdominante y el de dominante Es decir, los construidos sobre fa y sobre sol también son mayores En cambio, los de re, mi y la son menores Aunque los tres tienen quintas justas Sus terceras miden sólo tres semitonos Son terceras menores A ver, no os liéis Hasta aquí lo único que hemos hecho es coger la escala de do mayor Construir un acorde sobre cada una de las notas de la escala Siete notas, siete acordes Y hablar de qué acordes salen Salen porque son consecuencia de cómo está construida la escala mayor Y de contar semitonos Y sale que hay tres acordes mayores, tres acordes menores Y otra cosa Los tres acordes mayores, tónica, dominante y subdominante Fueron dados a los elfos, los más sabios de todos los seres Y tres acordes menores fueron dados a los enanos, que habitan en las montañas Pero todos fueron engañados, pues había un séptimo acorde Sobre la sensible, con una tercera menor y una quinta que sólo medía seis semitonos El señor oscuro forjó en secreto un acorde inestable lleno de tensión El único acorde de su tipo en una escala mayor Un acorde disminuido El acorde que construimos sobre el SI no es ni mayor ni menor, es disminuido La quinta SI FA es la única quinta disminuida que hay en la escala Todas las demás son justas Las quintas disminuidas son muy disonantes, generan tensión Pero es que además, mirad que dos notas forman esta quinta SI y FA, las dos notas con más energía direccional de toda la escala El SI te pide ir al DO y el FA te pide ir al MI, pero juntos esta relación se multiplica Y SI FA te pide a gritos ir a DO MI Esta relación ha sido la relación más importante de la música europea de los últimos 300-400 años Porque lo que quiere decir es que en toda escala mayor hay un intervalo que cuando suena te empuja a que suene DO MI El reposo y el brillo O sea que puedes entrar y salir de este intervalo para generar tensión, reposo, tensión, reposo, etc. El séptimo acorde contiene este intervalo, pero no es el único Como os dije en el vídeo sobre acordes, los hay que no solo tienen tercera y quinta, sino también séptima Pues si al acorde de dominante le pongo su séptima, fijaos en lo que aparece Sol, SI, RE, FA Este es el infame y todopoderoso acorde de séptima de dominante El acorde con más energía direccional de toda la música tonal El acorde que cada vez que lo produces te suplica que vuelvas a la tónica Este contraste tensión-reposo lo habéis visto 40 millones de veces Es la unidad de la música tonal Tónica, dominante, tónica Como apunte os diré que la dominante no siempre tiene que tener séptima Ya por tener el SI tiene mucha fuerza para subir al DO De hecho en inglés al SI en vez de sensible se le llama leading tone Tono direccional, tono que dirige Vale, pues a partir de esto y de esto podemos empezar a jugar Por ejemplo confundiendo tus expectativas Si esperas que después de la dominante venga la tónica Puedo poner otra cosa para sorprenderte Como un sexto grado, un la menor Y es otra de esas resoluciones que habéis escuchado 59 millones de veces es otra vez Vale, y también puedo antes de la dominante poner la subdominante dominante. A ver, la subdominante es fa-la-do, es decir que contiene un fa, que es una nota que tiene mucha direccionalidad hacia el mi. Esto genera cierta tensión, pero como fa-la-do contiene el do, que es la mayor nota de reposo, pues no es demasiada tensión. Así que una estructura típica es tónica subdominante, dominante, tónica, reposo, algo de tensión, mucha tensión y reposo otra vez. Es casi una estructura narrativa. Y de esto también hay incontables ejemplos. E incluso los hay que juntan esta estructura con esta estructura. Ahora ya podéis entender la letra de una de las canciones más famosas de la historia. Bueno, pues esas son algunas de las estructuras más comunes de la música tonal. Hay muchas más que no nos va a dar tiempo a cubrir. En verdad, sólo hay una cosa con la que quiero que os quedéis, y es que la próxima vez que cojáis el piano, el ukelele o la guitarra para tocar una canción que os mole, sabed que seguramente sus acordes están ordenados por estas reglas. Si son tres acordes mayores todo el rato en bucle, seguramente sean tónica, dominante y subdominante, y estén haciendo estructuras parecidas a esto. Y así con todo, hay veces que en mitad de una canción cambia de tonalidad, a eso se le llama modular, o veces que coge un acorde prestado de otra tonalidad, para darle un poco más de color. Pero si la canción es más o menos sencilla, es bastante viable, mientras la vas tocando, fijarte qué acorde te produce más sensación de reposo, y ese seguramente sea la tónica. Una última cosa. En este vídeo hemos hablado de la tonalidad mayor. La tonalidad menor es lo mismo pero construido sobre una escala menor. Eso implica un par de cambios. El tercer grado ya no la hace luminosa, la hace oscura, porque la escala menor es triste. Los siete acordes pasan de ser mayor, menor, menor, mayor, mayor, menor, disminuido, a ser menor, disminuido, mayor, menor, menor, mayor, mayor. Pues vale. El único cambio realmente crucial es que la séptima nota de la escala ya no es sensible, ya no está a un semitono de la tónica, sino a dos, con lo cual no tiene la misma direccionalidad. Pero entonces, ¿no hay acorde de séptima de dominante? Me diréis, ¿qué hacemos ahora sin el acorde más importante? Pues lo normal es cogerlo prestado de la tonalidad mayor. Tal cual, si estoy en do menor, simplemente cojo la séptima de dominante de do mayor y lo uso una y otra y otra vez. Y con esto concluimos nuestro viaje por la teoría musical, de escalas a intervalos, a acordes, a tonalidades, con una nomenclatura hiper confusa y con muchísima abstracción. Si se os ha hecho bola, don't worry. Estos vídeos se quedan aquí y están para cuando queráis profundizar o consultar. Espero que esta serie de vídeos os haya resultado interesante y que sea un recurso útil para el futuro. Hasta pronto. Música 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 Música